¿Qué es lo importante en la alimentación de los niños? Es muy importante porque va a permitir que el niño realmente no presente casos de anemia y va a reducir el riesgo de que este niño se vaya a enfermar en algún momento, porque realmente su sistema inmunitario va a estar deficiente. Un niño que está con anemia está propenso a poder contraer diversas enfermedades. Es por ello que es importante que nosotros debemos fortalecer la alimentación en nuestros niños menores y uno de ellos es también el adicional, el aporte de multimicronutrientes dentro de sus alimentos. ¿En el año 2015 se han presentado de alguna manera casos de anemia? Claro, también tenemos casos de anemia y yo creo que a nivel nacional también los indicadores la prevalencia de anemia se tiene que ir disminuyendo, esta prevalencia de anemia de igual manera acá en nuestra localidad tenemos anemia en los niños, la cual cada día más se está cerrando la brecha y eso es uno de los objetivos que tiene la estrategia de inmunizaciones y el área de etapa de vida niño. Esta entrega de micronutrientes, ¿se ha hecho entrega aquí en todo el distrito de Chancay? Así es, el Ministerio de Salud ha abastecido a todos los hospitales y aquí el hospital de Chancay tiene abastecimiento de multimicronutrientes, tiene abastecimiento de sulfato en presentación de gotas. Entonces nosotros tenemos los insumos para poder brindar a toda nuestra población infantil. Así es, también tenemos las vacunas de la influenza que ya todos los padres han estado preguntando, viniendo al consultorio de crecimiento y desarrollo, al vacunatorio, y realmente ya estamos realizando la vacunación con la vacuna de influenza. También tenemos todas las vacunas de calendario regular de vacunación del menor de 5 años. Entonces nosotros tenemos ya nuestra área exclusiva que es el vacunatorio, en donde todos los padres pueden acercarse con sus niños para que de esta manera puedan recibir sus vacunas a la edad que puedan tener. ¿Cuál sería su mensaje a la población de Chancay con el tema de la alimentación, más que todo en sus niños? Que todos nuestros niños tienen que recibir multimicronutrientes. Entonces el lugar donde realmente se entregan los multimicronutrientes es en el consultorio de crecimiento y desarrollo. Es por ello que es importante que las madres o cuidadores, padres de familia, puedan traer a sus niños de forma regular al consultorio de crecimiento y desarrollo. Ahí es donde el profesional de enfermería les va a entregar los multimicronutrientes, les va a brindar la consejería integral, les va a brindar consejería sobre la alimentación adecuada en el niño menor, y de esta manera pues lograr que nuestros niños sean potencialmente activos, niños lúcidos, niños que tengan actitud y realmente de esta manera podemos nosotros preparar personas con bastantes competencias y capacidades para nuestro país.